Porque saber conducir es muy importante, en Autoescuela Herrero te enseñamos con el material más actual y con un profesorado con experiencia demostrada. Infórmate, porque ahora impartimos cursos CAP de reciclaje, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, totalmente subvencionados, dirigidos a trabajadores o autónomos. Fechas de impartición 5, 6, 12 y 13 de octubre y 26 y 27 de octubre y 2 y 3 de noviembre. Telefono de información 619-83-6038, Autoescuela Herrero, Calle Tenerías 6, Trujillo. Hay muchos sitios, pero ninguno como el Hostal Mesón Hueso en Trujillo. Hostal Mesón Hueso le ofrece comidas para empresas, familiares o amigos a un buen precio con un selecto servicio. Hostal Hueso, la especialidad en carnes procedentes de una carnicería de prestigio, la carnicería Hueso. Hostal Mesón Hueso, además dispone de habitaciones con el mejor confort y cuenta con productos típicos extremeños. Hostal Mesón Hueso, en la calle Arquillo, teléfono 927-322-2820, de Trujillo. El sábado día 28 de diciembre va a ser una fecha que se señale en el calendario, porque se celebró la primera San Silvestre con, en principio, todas las reservas del mundo y hoy podemos decir que ha sido todo un éxito. La parte organizadora está absolutamente pletórica, feliz y nos ha hecho un balance súper positivo. Están aquí hoy con nosotros precisamente para que nos cuenten todos los detalles de esa primera San Silvestre y si podemos decir que ya es un proyecto con futuro. Pues como decíamos, hoy con nosotros están Rosa Luengo, María Mateo Escotrina, ellas son directivas del Fútbol Club Trujillo, una de las entidades organizadoras junto con el Club de Atletismo Trujillo. Bueno, Rosa ya vino en su momento junto con Patricia Porras para animar a la gente y bueno, pues parece ser que sí, que la gente se animó, ¿no? Se animó, más de lo que se esperaba, pero al final la gente se animó mucho, hubo un montón de participantes, exactamente hubo 483 participantes, porque a última hora se apuntó mucha gente, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, contenta, contentísima con el resultado. Ha sido todo un éxito y era lo que esperábamos, por lo menos, el primer año y ha sido un éxito. ¿En algún momento desde que empezasteis a organizar esta primera San Silvestre pensasteis, bueno, es una idea que lanzamos este año, pero verás, al final no la vamos a poder hacer? ¿O eso nunca? No, eso nunca. Siempre hemos tenido los ánimos muy arriba, porque teníamos mucha ilusión por este proyecto y a pesar de algunas dificultades que siempre hay, sabíamos que iba a salir, porque sabemos que la gente se anima a estas cosas. Lo que nos ha sorprendido es la gran acogida que ha tenido, porque el día de las inscripciones prácticamente hemos doblado lo que ya llevábamos. Eso es increíble. Es increíble. Y estamos muy agradecidas a toda la gente que ha participado, porque nos ha dado alas para volver a hacerlo el año que viene. Claro, es lo que decía. Esta ya va a ser, esta ha sido la primera, pero va a haber una segunda y, bueno, mientras que la gente siga respondiendo. Sí, es así. Bueno, pues contadnos un poco todas las incidencias, las anécdotas, como fue esa San Silvestre, a la que estaban llamados, por una parte, los más pequeños, les dabais su dorsal a cambio de un juguete, ¿no? ¿Montañas de juguetes? Sí, había muchísimo. Montañas que esta semana ya recogeremos y los donaremos ya a Caritas o luego a Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Esta semana ya los repartimos para que ellos ya... Para que los Reyes Magos los lleven donde ellos crean. Claro, evidentemente. ¿Cuántos niños se apuntaron? Que ellos hacían un circuito y los mayores hacían otro. Unos 90 niños, 80 y algo, no llegaba a 90. Muy bien. Sí, y fantástico. Los niños te dejaban atrás, corrían con tanta energía que te dejaban atrás. Fue muy gracioso porque su recorrido era lo que es por la plaza. Sí. Y curiosísimo, la verdad, que hoy viendo las fotos en las redes sociales, esas caras de alegría, incluso luego viendo ellos a los mayores compitiendo, pues eso te llena mucho, la verdad que sí. Porque había gente de todas las edades participando y luego mucha gente animando. Me decía, Rosa, antes a micrófono cerrado que, o tú, no sé, que sobre todo destacar que han ido familias enteras a participar. Sí, era la idea. De hecho, en el cartel que se publicitó, era prácticamente una familia la imagen que salía. Y era eso, era que fueran todas las familias, al tener tantas categorías, cada uno podía disputar su categoría, pero luego la última prueba, los niños podían ir con sus padres. Y ha habido muchas familias enteras que han participado. Y eso nos gusta mucho. ¿Cómo han visto los participantes el circuito que teníais diseñado? Pues a ver, al final, opiniones hay varias, pero... Claro, los más atletas dicen que se les ha quedado corto, pero esto es una cosa popular para que todo el mundo se anime. Para no profesionales. Claro, entonces el circuito se hacía bastante bien. Yo corrí en nombre de mis compañeras y la verdad que... Pero es que tú estás en forma. Bueno, pero con los nervios las piernas te pesan más. Y la verdad que se hacía muy bien, ¿eh? Da gusto correr por las calles de Trujillo. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, pues era un circuito, como decimos, que para los profesionales se ha quedado corto. Dentro de esos profesionales, ¿quiénes han estado? Bueno, pues ha habido muchísima gente del Club de Atletismo Trujillo, como Juan Broncano, figura principal. Premiado este año, además. Sí, premiado este año. Ha estado José Grande, José Lete, que además se llevó un premio por el mejor disfraz. Bueno, ahora hablamos de eso. Sí. Esa es otra. Ha estado Juan Augusto, que ganó. No sé, sí, ganó él, ¿no? ¿Quién más ha estado? Del atletismo un montón. Luego han estado chicas... Verónica, ¿eh? Ha habido más chicas que yo ahora no recuerdo los nombres de todas. Y la verdad que ha estado... De Trujillo no ha faltado nadie. Solo alguno que tenía que estar fuera por fechas con la familia y tal. Pero la verdad que la participación ha sido muy buena. De hecho, el club de atletismo se llevó el premio al club más participativo. Qué bien, qué bien, porque lo hablábamos con Patricia, que hay una necesidad de volver a ilusionar, a revitalizar ese club de atletismo. Además, como madrina de honor hemos tenido a una atleta que fue... Claro. O sea, empezó sus inicios en el club de atletismo de Trujillo, que fue Teresa Urbina. Teresa Urbina, sí. Fue nuestra madrina de honor, la primera San Silvestre, y agradeciéndolo... ¿Y también hizo el circuito? No, no, pero estuvo todo el día allí con nosotros. Estuvo todo el día, dio las salidas y entregó trofeos. O sea que la madrina o bien, bien el acto. Bien. Bueno, y esos trofeos que se entregaron eran por muchas cosas. Como decimos, hacíais un llamamiento a que la gente, como es tradicional también en la San Silvestre, es que los atletas vayan disfrazados, o por lo menos lleven el gorrito de Papá Noel, que se lo entregabais, ¿no? Sí, se lo regalábamos, sí. Se lo regalábamos nosotros, que sí que también, como todos tenemos, hay fallos o faltas en eso, porque se nos agotaron. Claro, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Pero nadie protestó por los gorritos. De hecho, había gente que también los llevaba, como iban disfrazados, llevaban. Pero bueno, para el año que viene, más gorritos y se acabó el problema. Exactamente. Sí. Bueno, ¿hubo disfraces de Papá Noel, sobre todo? ¿De otras cosas? De todo. De todo. A lo mejor ese día yo me fijé en tanto, pero ahora, como ha dicho María, las redes sociales, las fotos, me fijan en trajes originales. Por ejemplo, hubo participantes con perros, que otro año... Con perros disfrazados también. Sí que hemos prometido que al año que viene para los animales tendremos un premio, porque es que ha sido súper animado. O sea, han ido un montón de perritos y además disfrazados, que eso también animó mucho. Hombre, sí. Y luego, pues esos disfraces originales y... Sí, había un niño que iba de cocodrilo. Había, bueno, el que ganó, José Lete, que iba de la abeja maya, con sus alas y todo. Qué bueno. Había dos chicos que iban de bebés, iban unidos por una cuerda y corrieron unidos por una cuerda. Sí, había... Había de Drácula, había, bueno, de Papá Noel y todo eso. Estuvo muy divertido. Nos faltaron los reyes magos, ¿eh? Así que para el año que viene... Para el año que viene, claro. Se los pedimos que vengan. Es verdad, es verdad, que nosotros, nuestra tradición es la de los reyes magos, ¿sí? Hombre, es un poco complicado correr con las capas y eso, ¿no? Pero bueno, bueno, no pasa nada. Sí, como tampoco se trata de... Todos corrieron o algunos fueron andando. No, hubo mucha gente que fue andando, sí. Entonces, claro, ahí hubo un poco, no confusión, sino que la gente que iba a correr, pues a veces era difícil que pudieran meterse entre la gente que iba andando, porque tú vas andando tranquilamente hablando y no te das cuenta que a lo mejor viene la gente corriendo. Las calles son más estrechas, entonces el espacio era reducido. Pero bueno, como hemos tenido mucha gente que sí que ha ido a correr, igual el año que viene hacemos dos itinerarios, dos carreras distintas, una para competir y otra solamente para participar. Eso, según... Ahora apuntamos todo lo que haya pasado y vemos. Y se valora lo que se debe conservar, lo que se debe innovar o... Sí, sí, sí. Ahora con las opiniones de todo el mundo lo que intentamos sacar es lo que hemos fallado y lo que podemos mejorar, en realidad, y al año que viene intentaremos que sea mucho mejor que este año en cuanto a todo. Claro. ¿Se animó alguna peña? Sí, hubo muchas peñas. ¿Dabais premio a la peña más numerosa? Hubo muchas peñas, lo que pasa que claro, como era el más numeroso, pues el club de atletismo fue el que ganó un jamón, que se les entregó un jamón, pero sí que hubo bastantes peñas. ¿Y la gente? ¿Trujillo respondió para verlo? Sí, Trujillo respondió muy bien. Estamos impresionados, la verdad que muy contentos. Es que ver las caras de la gente, los abuelos viendo a los nietos correr, los padres, la verdad que yo estoy encantada, vamos. Bueno, y ahora os tendréis que sentar, como hemos dicho, a valorar, evidentemente, y para seguir vosotros con los dos clubes, vosotros solos, organizando San Silvestre, o a lo mejor ahora, como se ha visto que ha sido un éxito, empieza a animarse más personal, o otros clubes, otras entidades. Bueno, por ahora queda un año todavía por delante, entonces, no lo sé, nosotros estamos abiertas a todo. Nosotros este año nos hemos juntado dos clubes, pero porque, como ya os dijimos, aparte de la amistad que tenemos, porque fueron los dos únicos clubes que echaron para adelante este proyecto, pero quién sabe que el año que viene haya muchos clubes. La verdad es que luego los del club de ciclismo se ofrecieron para lo que necesitáramos, entonces pues sería muy bonito hacer quizá algún día del deporte y unir a todos, porque la verdad es que hay mucha gente que se mueve por el deporte en Trujillo, y creo que tenemos que aprovecharlo. Sí, además los participantes ponían de qué club pertenecían, si a Rítmica, si a Balón Mano, o sea que al final participaron gente de todos los clubes. De todo, el baloncesto, como dice Rosa, del balón mano, del fútbol, luego peñas, de las peñas que hacen en las fiestas. Sí, sí, sí. Y hubo mucha participación, la verdad que sí. ¿Todas las edades? Todas las edades. Todas las edades, todas las categorías, o sea, ha habido premio para todo, para todas las categorías, para masculino y para femenino. Además unos trofeos súper originales, que quedaron preciosos, nos los ha hecho Belén de Miguel. He visto, he visto, un arbolito de Navidad. Además a nosotros nos encanta porque es un diseño que diseñamos junto a ella, o sea, que nos gusta por eso, porque no lo hemos diseñado nosotras, y Belén lo ha plasmado en... Tal cual, la idea que teníamos. Tal cual, entonces a nosotros nos ha encantado. Y luego las medallas nos la ha donado una empresa colaboradora nuestra, y entonces han tenido premios todos. Qué bien. Muchos participantes de fuera de Trujillo. Pues sí, ha venido gente también de fuera de Trujillo, la verdad que sí. Y además a competir, iban a por premios, corría... Sí, sí, sí. Sí, la verdad que... Que se las pelaban, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues eso es importantísimo. De verdad que sí, que... Bueno, más mujeres, ¿no? Ah, sí. ¿Nos habéis dicho también? Más mujeres que hoy. Nos ha llamado la atención también, nos llamaba la atención una vez estábamos pasando los dorsales, la gran animación que han tenido las femeninas, las mujeres han sido las que se han animado mucho. Nosotros nos ha sorprendido de que en un evento de estos igual siempre los chicos optan más por el deporte, y a lo mejor las chicas menos, pero en este evento se ha llevado la gran mayoría a las mujeres. Así que muy contenta. Claro, sí, por supuesto. Como mujeres, claro. Sí, como mujeres también se animen para el año que viene. Sí. Por lo menos en igual número, ¿no? No, ha habido muchos chicos también, pero sí que es cierto que ha habido más participación femenina. Bueno, ha sido así. Igual el año que viene es al revés, nunca se sabe. Son inquietas, son participativas. Claro. Pues estupendo, claro. Claro que sí. La participación ha sido genial, como nos estáis diciendo. La organización también ha sido buena. Habéis contado con muchas ayudas. Sí, la verdad que amigos prácticamente todos, y da gusto sin tener que llamar a nadie, que la gente se te presente allí. La verdad que eso, pero eso es lo que te da la vida. Sí. Y te das cuenta en estos momentos que hay gente que te ayuda para lo que sea. Nos ayudan mucho, gente voluntaria, luego la policía local y la Cruz Roja. En capítulo de agradecimiento, pues si queréis. Sí, sí, al agradecimiento tenemos principalmente, el agradecimiento es para todos. Nosotros siempre hemos pensado que esto no se hace sin empresas colaboradoras, sin organismos públicos, como el Ayuntamiento, Policía y Cruz Roja, y por supuesto sin los participantes. Es que sin participantes no habría eventos. Entonces, el agradecimiento en realidad es para todos. Es para todos los que han estado allí con nosotros. Nosotros solo hemos sido las cabezas visibles, pero sin ellos no hubiéramos podido hacer nada nosotras. Por ejemplo, el Ayuntamiento os ha animado a seguir con la San Silvestre. Porque, bueno, ya que Alberto Casero estuvo con nosotros toda la tarde, participó también en la carrera y, bueno, él ha visto el ambiente que había. Como todo el mundo nos ha animado y le gustó mucho. Y yo creo que sí, vamos, que no va a haber ningún problema en volver a hacerlo. Vamos, yo lo hacía la semana que viene otra vez, si pudiera. Bueno, vamos a descansar un poquito, ¿eh? Primero. Ya parece que hemos cogido fuerza otra vez. Después de la respuesta parece que, o sea, a lo mejor todos los nervios y todo, se nos fue en el momento de que vimos que la gente respondía. Ahora incluso eso de decir, ojo, ahora tenemos que esperar un año, qué largo, ¿no? Sí. Bueno, igual. Ya vamos, ya vamos, recogimos todo. A ver, a ver, qué ronda por esas cabezitas. Sí, ronda muchos proyectos tenéis. Bueno, ronda muchos proyectos, pero lo vamos a mantener en secreto. Todavía no tenemos. Porque el club de fútbol Trujillo necesita salir más a la calle. Sí. Necesita fondos, en realidad. Esto os va a ayudar también un poquito, ¿no? Claro. No mucho porque, bueno, pues... No, de lo que es la cuota de cinco euros, nosotros lo que dijimos desde un principio es que iban a ser para fondos de los dos clubes, tanto de atletismo como del fútbol, y luego quedamos un tanto por ciento para temas de organización, y luego lo que sobre de lo de la organización lo íbamos a destinar a cualquier organización, que no sabemos todavía cuál será, pero sí que irá donado a algo de... A una acción solidaria. Sí, una acción solidaria, tanto de juguetes como económicamente. Pero sí que es verdad que también los clubes necesitamos fondos. Sí. Entonces, es una actividad más... Por lo menos gastos habéis cubierto. Sí, gastos hemos cubierto. La verdad que sí. Sí, al final la gente, las empresas colaboradoras te ayudan a mucho. Sí, hemos tenido muchos patrocinadores y... Muchos detalles que nos han quitado y... Eso ya tenía muchas cosas cubiertas. En los gastos nuestros. Entonces... Pues sí. Pero bueno, al final a los clubes les viene bien. Todo lo viene bien. Porque un club tiene sus gastos de desplazamiento, de entrenadores, de todo. Entonces, pues todo lo que sea por ellos. Y como nos decíais, el club de fútbol Trujillo, pues ahora necesita un poquito una inyección económica y anímica. Claro, además eso, hay que ver... Ellos tienen que ver que hacemos todo este esfuerzo mucho por ellos, porque lo necesitan. Y qué cosa más bonita que hacer una acción deportiva también relacionada con todo esto. Sí, sí. Y que encima ellos se beneficien. Por supuesto. Además que es un club, por ahora es el mayor club. O sea, hay categorías de niños. Hay un montón de niños llenos de ilusión. Entonces, al final, el tener tantas personas también es mayor gasto. Entonces, si con estas actividades podemos aumentar algunos... Pues a ver si la gente vuelve a ir al campo un poquito más cuando cualquiera de las categorías juegue en un partido, que todos necesitan el apoyo del público. Sí, el calor del público. Exacto, sí, sí, sí. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Te creces. Sí, claro. Nosotros lo vemos. Nosotros ayer, sin gente, no... Hombre, imagínate que desolador si la gente no hubiera respondido, ¿no? Sí, nosotros lo vemos. Cuando muchas veces viajamos con los jugadores fuera, ves que en muchos pueblos el campo está lleno. Sí. Y eso te hace, claro, sentirte que cuando vienes aquí la gente no participa tanto. Y que hay en las gradas del rival más gente que el visitante, más que del propio... Bueno. Pero bueno, a final... Poco a poco concienciaremos a la gente para que se anime y nosotros haremos todo lo que podamos. Bueno, ahora no pensemos en problemas. Hay que recrearse en ese éxito que ha sido la primera San Silvestre, que se disputó el sábado 28 de diciembre en Trujillo. Y que, como decía al principio, pues va a marcar esa fecha en el calendario para que se continúe. Porque también lo comentábamos, que es de las pocas localidades de por aquí, quizá que no celebre una maratón en estas fechas. Sí, el año pasado ya teníamos ganas, pero al final, bueno, solo lo hablábamos así. No pensábamos nunca en organizar y tal. Pero ya este año al estar en la directiva y al... No sé, como que dijimos, venga, vamos a probar. Y hablamos con Patricia y ella encantada. Dice, es que yo lo quiero hacer también, yo lo quiero hacer. Y nos pusimos de acuerdo y desde el primer día para arriba, para arriba y ya está. Y salió. Pues estupendo. Fenomenal. Y ha salido perfecto. Nosotros, al final, es lo que decimos. Esta mañana, cuando nos hemos levantado, las redes sociales era... Estallaban. Hervían, hervían. Estallaban. Sí. Pero muy agradecidas a todo el mundo, porque todo el mundo nos daba las gracias. Pero nosotros contestábamos con eso, que las gracias eran para todas las personas. Y que sí que habrá habido algún error o... Pero bueno, intentaremos solventarlo el año que viene porque es el primer año. Nosotros pedimos disculpas por todo lo que haya podido suceder. No hay errores, pero apuntamos para... Nosotros de todas las opiniones apuntamos. Claro. Y a la que viene se intentará solventar. Pero ya te digo, lo que es al día siguiente... Pesa más la buena voluntad y la ilusión que habéis tenido para organizarlo y para conseguir que sea un éxito. Que algún pequeño fallo, que siempre tiene que haber en todas las cosas, ¿no? Porque dicen que lo perfecto no existe. Claro. No, no, pero lo que te motiva a seguir haciendo cosas es eso. Es la participación, el agradecimiento de todas las personas. El que ves que se ha movilizado muchísima gente. Y que toda la gente habla del tema. Que todo eso te motiva para seguir haciendo muchas más cosas. Y la gente es muy implicada. Porque, por ejemplo, nos ha llamado también la atención que muchos patrocinadores han estado participando en la carrera. Y han estado ayudándonos durante la carrera. Y eso nos llena mucho. Porque han sido una pieza clave también para nosotros. No solo la aportación económica que han hecho, sino que como personas... El apoyo logístico. Hombre. Claro, no, no. Se necesita una mano de todo el mundo, claro. Sí, sí, sí. Para poder, bueno, pues unos que vigilen las calles. Otros que se ocupen del agua. Otros, yo qué sé. Hay muchas, tantas cosas. Que parecen mentiras. Parece pocas, pero sí que las hay. Sí, las hay. Sí que es verdad. Pero bueno. Nos hemos quedado con un buen sabor de boca. Y ahora mismo hacíamos otra. Ahora mismo ya hemos cogido... Carrerilla. Carrerilla. Bueno, pues nada, yo qué sé. Algún día de estos nos contaréis. Porque esas cabecitas no paran. No paran. Y entonces, pues seguro que pronto hay noticias de alguna otra actividad. Que vais a plantear a todos los ciudadanos. Hoy nosotros queríamos que nos contarais cómo había ido esa San Silvestre. Y sobre todo daros nuestra enhorabuena por la organización. De verdad, por el éxito. Porque habéis sido capaces de movilizar a casi 500 personas. Y eso es una tarea muy complicada. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que han participado. Claro. Y a los que nos han ayudado. Pues mucho ánimo. Y esperamos ya con ganas la próxima San Silvestre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.